Bienvenidos mi nombre es Jere Masi, el día de hoy vamos a hablar de Pivot Points. Los Pivot Points son un indicador, como tantos otros encontramos y ya hemos estado hablando de algunos otros, que nos van a marcar niveles en el precio. Es un indicador súper común, fácil de encontrar en prácticamente todas las plataformas de trading, lo traen por defecto gratuito en la plataforma. No tiene mucha ciencia y es muy fácil de entender y de utilizar. Para explicarlo venimos a esta pantalla, el Pivot está calculado haciendo la sumatoria de el máximo más el mínimo más el cierre de un periodo, todo dividido 3. No es para nada difícil de entender, es simplemente un promedio del periodo de estudio. Vamos a marcar, por ejemplo, acá tenemos un Pivot Semanal. Bien, estos verdes son Pivot Semanales. ¿Cómo se calcula? Vamos a entrar esto un poco acá para que se vea. El Pivot Point, este, va a estar calculado utilizando los datos del periodo anterior. Como son Pivot Semanales, vamos a hablar de los datos y la información que teníamos en la semana anterior. Entonces, vamos a utilizar el valor del máximo de la semana anterior, más el valor mínimo de la semana anterior, más el valor del cierre de la semana anterior. Todo esto, dividido 3, nos da esta línea de Pivot Semanal. Exactamente igual se va a calcular el Pivot Diario, el Pivot Anual, el Pivot Mensual. Lo podemos ver representado en el gráfico de la siguiente manera. Pivots Diarios, Pivots Semanales, Pivots Mensuales, estos que están en color fucsia, y Pivot Anual, que lo tengo en amarillo, naranja, que en algún lado está. Acá está. Vamos a un gráfico diario para que se vea un poco mejor acá. Allá arriba está el Pivot Anual. Este es el Pivot del año actual, 2019. Este es el Pivot Anual de 2018. Bien. Podemos editar, podemos configurar nuestros Pivots para que los usemos con los colores y la anchura y la línea que nosotros prefiramos. Pero, en definitiva, ¿de qué nos van a servir? Los Pivots para implementarlos en nuestro trading. Los vamos a utilizar como ejes para planificar nuestros objetivos, nuestras entradas, nuestros momentos de acción, dependiendo del sistema que estemos utilizando. Y ya nos metemos en otro tema que nunca habíamos hablado hasta ahora en el canal, que es de sistemas de trading. Por ejemplo, los Pivot Points son herramientas clave para el sistema trifecta, para el sistema de soporte y resistencia, para el sistema Gazelle, para el sistema Bonfasa. Un montón de sistemas vamos a utilizar con herramientas principales en los Pivot Points. Lo que nosotros debemos entender y tener presente es que los Pivots van a funcionar como un eje para que nosotros posicionemos nuestra mentalidad alrededor de la posición que estamos por tomar. Por ejemplo, un Pivot semanal puede convertirse en un muy buen objetivo. Bien, cuando tenemos este tipo de movimientos y tenemos un Pivot por detrás que el precio casi que se salta. Bien, por ejemplo, un Pivot mensual puede ser un muy buen objetivo cuando tenemos una situación donde el precio se aleja del Pivot. Y tarde o temprano nosotros sabemos que el mercado es cíclico y tarde o temprano sabemos que siempre tiende a volver a los mismos niveles. Entonces, qué mejor que utilizar Pivot Points, que es una herramienta que viene estándar en toda plataforma de trading. Qué mejor que utilizar un Pivot Point para gestionar nuestro trade y tomar buenas decisiones basados en estos ejes estándar que utiliza todo el planeta alrededor del trading. Bien, chicos, muchas gracias por estar del otro lado. Los quiero mucho y nada, esto fue una rápida explicación de cómo utilizar los Pivot Points. Si quieren saber un poco más del asunto, por favor, déjenme sus comentarios y con muchísimo gusto voy a responder cualquier pregunta que tengan. O si quieren, podemos hacer otro video más alrededor del Pivot Point y cómo utilizarlo en su trading. Por ahora, muchas gracias por estar del otro lado. Los quiero mucho. Soy Jeremasi y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.